Apenas lleva mes y medio por nuestras vías con pasajeros y ha sido noticia casi a diario, no siempre para bien. Pero el S106 o abril que conocemos pronto tendrá un hermano mayor. Talgo ya está desarrollando la nueva versión de este modelo de tren que pulirá los detalles más criticados y lo colocará entre los más avanzados del mercado para poder optar con más fuerza a nuevos contratos tanto en España como en otros países. En pleno jaleo por su posible compra y los palos que se está llevando el S106, Talgo ya está desarrollando la nueva generación de un tren de alta velocidad llamado a ser punta de lanza de la compañía y lavar una imagen demasiado salpicada de problemas, retrasos y descontento de muchos clientes. Y a pesar de que aún faltan trenes por ponerse las vías del contrato firmado con Renfe, ya está trabajando en una nueva versión más avanzada. Todo tras un abril que empezó a desarrollarse en un lejano 2008 y que tras no pocos problemas acabó logrando un contrato con Renfe por valor de 786 millones de euros. Modelo que ha tenido muchas críticas de pasajeros e incluso entendidos del sector que se han quejado de detalles como el aislamiento, el confort de sus asientos o el tan manido tema de las vibraciones, con un sinfín de llamativas imágenes en internet que eso sí, en muchos casos, eran comparadas con otros modelos de la competencia que tampoco salían muy bien paradas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en Trenes.com. Según un artículo publicado por el diario El Economista, Talgo lleva meses desarrollando la segunda generación de sus abril que busque resolver los detalles más criticados de este tren y hacer un producto más atractivo ante el interés de distintas operadoras europeas, el talón de Aquiles de Talgo, a pesar de que ya ha habido un pedido en Francia. De hecho, a lo largo de 2023 se han centrado en evolucionar aspectos tecnológicos y ejecutar pruebas de optimización y mejora, según desveló la propia compañía en su informe anual. Una evolución que podría permitir a Talgo cerrar algunos preacuerdos que tiene activos, como con la operadora francesa Letrain, quien firmó para adquirir 10 unidades de este tren de cara a su posible entrada en el mercado francés. Plan que se ha ido retrasando pese a que a finales de año aseguraba contar con la financiación suficiente y, más recientemente, el interés de firmas como Irio, que han visto en el abril su mejor oportunidad para expandirse por más líneas españolas con distinto ancho de vía como Galicia, Asturias o País Vasco, incluso Portugal, tal y como contamos en sendos vídeos del canal. Tenemos que recordar que, a pesar de las críticas, el abril es el único tren del mercado que cuenta con la tecnología de rodadura desplazable que le permite salvar los distintos anchos de vía de la red española y capaz de alcanzar los 300 km por hora en vías de ancho ibérico y capacitadas para ello, como ocurre en Galicia. Un detalle, el de la versatilidad del tren y del propio fabricante, que parece estar teniendo mucha relevancia en el nuevo modelo de abril para optar también a futuros contratos de trenes que puedan adaptarse a distintos anchos. Tanto es así que ahora ha aparecido un nuevo país a donde expandirse en el futuro, Ucrania, donde su posible integración en la Unión Europea no podría hacerse sin salvar el diferente ancho de sus vías, dado que éstas cuentan con un ancho de vía ruso de 1520 mm frente al europeo de 1435, donde Talgo podría ofrecer mejor que nadie la tecnología para salvar este escollo y adelantarse a su competencia. Aparte del desarrollo del nuevo modelo de abril, Talgo sigue trabajando en lograr una buena posición dentro del pujante negocio de los trenes propulsados por hidrógeno y baterías, o la innovación en la aplicación de la inteligencia artificial al sector, aunque parece evidente que la alta velocidad y la adaptación a distintos anchos de vía, seguirá siendo su principal mercado a la espera de ver qué ocurre con su futuro, donde a cada día que pasa parece más que evidente que acabará en manos húngaras. Sin duda una marca y modelo de tren envuelto en la polémica, pero que veremos si su nuevo prototipo es capaz de dejar atrás esas críticas y dudas y se asienta mucho mejor, más aún dado la cada vez mayor competencia en el sector y las muchas oportunidades que hay y habrá en el mundo para este tipo de tren y del que seguiremos como siempre muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.